Y de esta manera llegamos al final de su noticiero La Lupa Araucana. Seguidamente los dejamos con la columna de Malatesta. Les deseamos feliz noche a todos. Nuestra gente, nuestra arauca. Los franciscos hermanos y el diacis fueron franciscos como Francisco Alvarado Bestene. Tiernos y simpáticos pero guerreros de esos que en los campos de batalla llevaban la lanza de aviso del aquí vamos. Es todo un sentimiento y de allí que sea agradable, risueño y servicial y de hecho inquieto y nervioso cuando algo le mortifica. Verlo es ver un ser sencillo pero impresionable por su optimismo. Por eso es ameno conversar con él y más ameno dialogar. Es muy cartesiano y como analiza todo no recuerda, no recurre a los demás y se repliega sobre sí mismo refugiándose en su imaginario rico y fértil. Le fascina enfrentar la dura realidad y nunca le huye porque considera que si huye aterriza en la anarquía. Por eso es metódico. Pero allá dentro de Pacho Alvarado vive un matemático que lo convierte en un araucano con necesidad de fantasía pero también en un araucano con necesidad de resultados. Así es capaz de pasar por fases de rutina donde intenta poner orden en su vida o por fases de cambio, de ser otro porque se cuestiona para ser mejor. Y allí, ¿qué? Sin proponérselo, agrada y seduce pero por eso no es desconcertante abrir da cuenta que siempre es el mismo y por eso uno sabe cómo comportarse con él. Así ha sido desde siempre hipersensible y con necesidad de mucha seguridad. Hombre culto desde niño es dueño de una educación afectuosa y firme que lo alejan de lo caótico y lo inestable. De allí que es solidario con los demás y con un gran sentido de colectividad. Aunque es bacano, le gusta la fantasía real estilo de la que se vive en Macondo y por eso aprecia mucho el orden y la estabilidad ejes de su proverbial tranquilidad. Por eso es amante de la naturaleza, de los animales y, por supuesto, de los humanos. En la vida hay amantes sentimentales como Pacho pero no convierte su vida en una novela porque no expresa fácilmente sus sentimientos. Aunque es metódico, no es impenetrable y de allí que vive lejos de quejarse por todo pero como no le gusta sufrir sin causa, su vida es una sucesión de actos metódicos. Es, pues, un hombre simpático, abierto, sociable, extrovertido, agradable, atractivo y jovial. Por eso se adapta a todo fácilmente porque además tiene un sentido extraordinario para la observación y una aguda inteligencia las cuales punta siempre mucho. Ríe y se divierte pero no expresa su tiempo porque no dispersa su tiempo porque previene el desamparo frente a la crisis de existenciales y por eso Pacho es brillante, alegre y amante del principio del placer y no de una realidad sin amor. Nuestra gente, nuestra Arauca, Aldemar Valdemuñoz.